96, 96, 97 ¿Alguien empezó a escucharlo? La alegría no es solo brasileña No me amó ¿Ya la pusiste a funcionar? Ajá A ver, cortá y pegá ahí Sí, sí Pasamos todas las publicidades Ahí corta Pero es la publicidad Se escucha también, ¿viste? Un grande Minguito Tinguitero Un grande Va a ser Minguito Vos sabés quién es Minguito Fíjate más chiquero, no lo puedo decir Haciendo la mano preso Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Fútbol Plus Hoy, por problemas técnicos No pudimos salir ni el miércoles ni el jueves Pero hoy día viernes Estamos con media hora A pleno boxeo con el deporte de los puños Con Quique Rodríguez, gancho y cross Para ponerlos al día En el mundo de este boxeo nacional e internacional Y lo que está pasando también en Quirme Porque en Quirme pasan cosas Quique Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal querido Raúl? ¿Qué tal queridos oyentes? Bueno, un día típico, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad Porque existen innumerables informaciones La gente nos pide Nos pide, exactamente Hay informaciones muy, muy calentitas Que tienen que ver con la actividad, con lo que ha pasado Estuvimos en la niata allá en Benavides Con el triunfo de Rebeco Tyson Ramírez, hay información sobre Maravilla Martínez Muy, muy, muy fresquita Y estamos dando vuelta ahí Porque tenemos una sorpresa De un ex campeón mundial Que sigue siendo campeón, aunque ya no boxee Múltiple campeón mundial Que esperamos poder tenerlo al aire No quería dejar pasar esa oportunidad Porque se cumple una fecha muy cara Los sentimientos del boxeo argentino Del cual él es protagonista Dieciocho a un minuto Veintisiete, hoy es cinco la temperatura Vamos a una tanda Vamos a vender Cuando volvamos Nos metemos de lleno ¿En qué dijo Sergio Paravilla Martínez? Ayer, anteayer Fresquito Noticias de Sergio Noticias de Sergio El boxeador Quilmeño La Brabata Marrilla Gourmet Ave Carbón Ambiente familiar De miércoles a domingo Los mejores tratos Gourmet Acompañado por las bodegas más prestigiosas La Brabata Avenida Calchaquí 2303 Su teléfono 4286 Si no, si no lo ponemos ahora Después te entra Te entra en tres veces Dos veces Claro No hay nada que tengo con otra persona No hay nada que tengo con otra persona No hay nada que tengo acá No te permites usar Antes de vender tu casa A Rosalía Mato Operaciones Inmobiliarias A venir desde octubre de 1960 A una bala de Calchaquí Un 3 falta uno Una de 10, otra de 6 veces Si, la pibita esta que vino acá ¿Cuándo pelé? No, no ¿Ya pelió? Si ¿No la vi por la tele? No la dieron Ah, me pareció Metió en eso del pelé No lo dije ¿Ahora lo vas a decir? Quiero acordarnos Si lo tenemos acá Porque esa fue la otra La otra semana que no lo pudimos dar Que no lo pudimos dar A ver si lo tenemos acá Ah, y bueno Pero igual decidilo Como estuvo acá Si, si, acá está Acá la tengo Ruta Quina ganó por puntos Cristina Cuevas Por puntos No la pudo No, le ganó a los 4 rounds Me dijo Robicó ¿Viste? Ya subí el comentario hecho por él Que él estuvo ¿Viste? De ahí metimos fotos No todo Así que vamos Llegamos 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 Concesionario oficial de Citroën A ver A ver Seja Raúl Te lo estrolla Le van a hacer bloque Ahora vamos Lo tengo que hacer A ver Acá lo mostramos Vale Para hacer una pasada Vamos a bloquear Raúl Si no tenés ganas de cocinar Ni lo dudes Llama a torre de pizzas Distintas variedades en pizzas y empanadas Precio y calidad certifican los años junto a dos Torre de pizzas, avenida Monteverde 149 Teléfono 4-210-58-35 4-210-58-35 A, de Iberi, sin cargo Torre de pizzas Final Fight, ropa de guerreros, indumentaria, accesorios para artes marciales 4-210-1332-156-231-48 Arti, riquísimo Los mejores helados artesinales de la zona sur Elaboración propia 8-95-43-42 Solano, pedidos 4-12-16-94 Arti, riquísimo También 20gras Artículo de limpieza cosmética para artes maría Por mayor y menor Bencanao 3, residente Bernal Y sucursales en el interior y en el conurbano bonaerense 4-210-601-bestiras-www-bestiras.com.ar Y zona fitness, el mejor gimnasio de la zona sur Y Polité Oligo 6-560 Primer piso, Quilmes, centro Frente a la estación boxeo, musculación Y 20 actividades más Por supuesto, saludable 4-2-5-7-0-9-4-8 Y del biógrafo, pizza, minutos, café Y el mejor boxeo por TV Avenida San Juan 1900 Esquina Combate del Esposos Capital Federal Delivery 4-304-75-28 O 4-304-5-2-0-4 El Club Quilmes Oeste Desde 1937 junto a vos Con muchas actividades saludables Fútbol, tenis, boxeo Gimnasia con aparatos Pileta climatizada Y más cosas, ¿no? Por supuesto que es lo que nos da El Club Quilmes Oeste Avenida Vicente López 235 Quilmes Oeste Asociate al 4253-2150 Y Joyas Joaquín Más de 20 años en el corazón de Solano Brindándote calidad y precio Relojes, alhajas y anillos Avenida 844-2556 El teléfono 4271-2808 Joyas Joaquín Asociate al 425-271-2808 Interrumpimos, yo estoy ganando de maravilla Interrumpimos, listo Ah, claro Hacemos el bloque de Rebeco ¿Está bien? Estoy imaginando que te atreves y 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 te atreves ¿Viste? Vuelve de maravillas un decimodo y yo, un poco más y ya está a no ser que le pasa empieza a pasar un poquito soltando 4, 224, 45, 31 4, 224, 45, 31 Hablamos de Sergio Maravilla Martínez que nos confirmó nuestros adelantos acá en Radio Plus y Gancho y Cro diciéndonos que bueno, que hay muchas chances de que se retire si le gana Cotto eso es importantísimo y que la madre no quiere más que boxee si, si tal cual lo que habíamos dicho en su momento ¿no? tal cual confirmando eso y respecto de otras informaciones que también habla de lo que tiene que ver con su equipo si después de dos peleas en las cuales no le vendó su mano sus manos antes de boxear y que sufrió justamente con Julio de Sarcávez se rompió también la mano y con Martin Murray que también tuvo esos problemas volvió ahora el canadiense en Rus una eminencia en vendajes a trabajar con Sergio Maravilla Martínez y será al fin y al cabo quien lo vende parece crucial porque uno parece algo muy muy sencillo uno es totalmente neófito en esas en esos menesteres son muchas las lecciones claro pero eso también muchas veces me han dicho os de récord no solo en la parte de María Martínez en otros que son muy pocos los que saben vendar bien porque estando mal vendado los nudillos no quedan bien a cubierto o mismo choca el nudillo este con con el vendaje y hasta se puede lesionar que es lo que pasa innumerable son muy pocos los que saben vendar bien por ese lado viene el hecho de Maravilla Martínez por otro lado tenemos que la concentración de Maravilla Martínez en vez de hacerlo en Oxnard la va a hacer en Miami ustedes preguntarán por qué vamos a decirlo como sigue con sus lesiones ahí penales está mejor su doctora Raquel Bordón está ahí digamos tiene 6 horas de diferencia en viajar de España a este a Miami y tiene 12 horas hasta Oxnard o sea que por eso Maravilla Martínez fíjate la importancia que le da a su físico que en lugar de Oxnard se va a entrenar a Miami desde el 26 de abril para estar a 6 horas nada más de viaje a su doctora para que Valle venga mucho más seguido así que fíjate vos si realmente no tiene esa importancia que le estaba dando Maravilla Martínez ¿no es cierto? también dijo que la decisión de la madre pesa muchísimo si, si obviamente en cuanto a su retiro pero que en estos momentos está pensando en Cotto nada más si, si, seguro en ese sentido siempre fue para uno puede hacer un análisis y decir bueno qué pasaría en el peor de los casos que pierda con Cotto se retirará o se retirará bueno te acordás que habías dicho antes de fin de año que era una grande o dos o dos chicas te acordás eso lo dijimos a leer ese tiempo bueno a ver hay que ver como se considera esto olvidate esta es una playa grande es una playa grande perfecto que es la que no se sabía si iba a ser y que se lo bueno era la grande con Cotto y ninguna más así me había dicho el entorno el entorno no vamos a decir quién pero una fuente el entorno era una grande o dos chicas si no podía pelear ahora con Cotto por el tema de la elección iba a ir antes de fin de año en Argentina frente a Domenico Espada o el Benen Rubio el ganador de esa eliminatoria y ahí va a intentar hacer otra antes de retirarse pero entonces el problema pasa por ahí digamos o sea esa es la grande según tu información entonces no va a influir en el resultado no 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 él ya mostró los tres títulos en el mundo ha peleado con los mejores dentro de los que pudo él y de acuerdo con lo que le permitió su cuerpo su estado físico y ahí es donde creo que ya tiene tarea cumplida no lo damos por retirado absolutamente ni nada pero es lo que dijimos esta es la pelea grande que tiene para cumplir realmente ¿no es cierto? así que le hacemos votos como para que realmente pueda hacerlo y esté en condiciones porque estando en condiciones nosotros dijimos que es favorito frente a Miguel Ángel Cotto ¿no es cierto? ahí tenemos este a un grande un nocao al olvido presentele a usted Quique presentele a usted después de esperar unas 48 horas y pidiéndole disculpas del caso por problemas técnicos tenemos en este nocao al olvido al recuerdo un verdadero grande y humilde de verdad triple campeón del mundo dos veces mosca una vez super mosca de la AMB que se cumplen mañana 33 años de su consagración en Soweto Sudáfrica en época del apartheid de la discriminación de los blancos y los negros y este chiquitito Faluccio el llamado se fue para allá y lo mató a Pablo a Peter Matebule campeón estás ahí querido Santos Faluccio al aire si un gusto escucharte enorme nos conocemos hace muchos años y realmente un gusto enorme saludarte a vos y a la audiencia un gusto bueno muchísimas gracias Faluccio mira la idea era bueno era rememorar un poquito ese instante de campeón ese momento de gloria querer saber cómo es meterse ahí en el medio de de Soweto tus vivencias previas a esa pelea tan tan especial que te dio la primera el primer título y la gloria sí en realidad bastante difícil fue el hecho de pelear en Soweto porque la pelea tenía que haberse realizado dentro de Senaburgo pero bueno estaban todas todas las cosas dadas para que no se pudiera pelear y peleáramos justamente en la casa de de Mateus claro él es de ahí de Soweto donde se inauguró un mundial una cosa muy bonita a la distancia es decir en el en el 2010 de todo esto y lo que fue en aquel entonces en el 81 eh un momento difícil lo previo porque fuimos 5 horas antes del evento porque eh era todo eh una cantidad de cosas se hacía ahí una cantidad de peleas estábamos a una hora y media de 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 donde estábamos este alocado y bueno eh ver todo eso o sea como era el 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 del que toda una cabra como 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 usa con 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 una un muy extraña pero bueno con mucha tranquilidad nada más y nada menos que mi rincón a quien me olvidaré nunca jamás en mi vida a Tito Leture, estaba cerca mío, obviamente, Patizo Ruso, Paladino, una serie de gente que es muy importante de Capital Federal, siendo que yo, ha dicho todo el trabajo en Villácarlo Palo, es donde vivo, pero la confianza de él me hizo a que yo llegara sin inconveniente, y lo previo, es dejarlo de lado y la cabeza precisamente frente a Pula, y cuando comienza la pelea, en segundos antes de empezar nos miramos fijo, esto lo puedes ver en el tape, es decir, nos miramos muy fijo los ojos y él como queriéndome decir yo soy campeón, y yo pensando en mi cabeza vine a ganar, y así se dio la pelea, y me di cuenta en el segundo round, cuando meto la mano derecha muy dura en su cabeza y él siente la mano, que la pelea, bueno, estaba cerca, no era tan difícil lo que podíamos llegar a alcanzar, y pesecerlo, ¿no? Seguro, Falucha, escúchame, es muy raro, las tarjetas, hasta el momento del séptimo round, cuando lo noqueás, hasta el round anterior, dos tarjetas te estaban dando empate, y vos lo habías tirado, ¿cuántas veces lo habías tirado ya? Sí, y la tarjeta anterior, seis veces. Seis veces, y había dos tarjetas que te daban empate. Sí, porque estas cosas pasan. Seguro. Por eso uno pelea de visitante, y se consiente que hay que ganar entre el límite, porque si no es muy difícil, creo que nosotros tenemos gobernadores en nuestro país, que realmente le pasa eso, se lo van a pelear afuera porque se venía parado y perdés, hay que ganar entre el límite, y Tito me tenía confianza y me llevaba, por eso hicimos 14 peleas mundialistas afuera del país. Lógico. Falucho, escúchame, tengo mi compañero, el conductor también de este programa, Raúl Viever, al aire, que te va a hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, Falucho? ¿Cómo te va? Un gusto enorme, bien, bien, bien. Y festejando ese día aquí en Villa María, no estoy en Pecorlo Paz y no estoy aquí para la pelea de tigres, esta noche, de esta vez, estamos aquí. Bien. Bien, Falucho, me voy a tirar un par de años atrás y quiero que me cuentes cómo fue tu infancia y por qué te pusieron Falucho. Bueno, la dos te cuento. En realidad, Falucho me pone mi abuela cuando nací porque dice que era parecido a Nero San Martín, porque está envuelto con una pañoleta, y tan chiquitita, no sé, me dio de esta manera mi abuela, que murió a los 104 años, murió realmente bien, bien grande, 104 años. Y después, este, mi infancia fue tranqui, obviamente no, no, éramos de trabajo, mis padres, mi madre, de trabajo, teníamos una chiquita ahí que realmente había un poco de galina, de tancho, de chitubo, de vaca lechera. Y un poco de todo eso, este, una quinta había, donde se me daba papa, cebolla, todo ese tipo de cosas. Y nosotros andábamos un poco en todo eso, y la infancia fue de esa manera, viste, es decir, yendo al colegio con amigos, y terminé a primario, que lo comencé, hice tres años y lo dejé, después lo comencé nuevamente, y para terminar séptimo grado. Y ahí fue la infancia, un poco así. O sea, vos tenés un récord de, este, unas 100 peleas, con 79 ganadas, 10 perdidas, 11 empates, 31 knockouts, nunca fuiste noqueado, hiciste 17 peleas por título del mundo, 14 ellas si no me equivoco en el exterior, alguna no fue por título de esas, pero ganaste... En realidad son 18, amigos. 18, 18. 18, 18. Tenés razón, tenés razón. Bien, ganaste en Italia, en Francia, en Corea, en Sudáfrica, en México, en Venezuela, en Dinamarca, y nunca fuiste noqueado, podemos en Japón, por supuesto, y podemos decir que nunca te noquearon quizá porque estuviste, esa infancia, bien alimentado con las gallinas, con las vacas, con lo demás, ¿puede estar la explicación ahí? Sí, sí, yo creo, mira, es una cosa real, éramos, comimos bien, sano, sano, porque ordenamos la vaca y tomamos la leche que ordenamos de la vaca, ahí al pie de la vaca, y después todas estas cosas son sanas, realmente, eso creo que tiene que ver, yo no me equivoco, esto lo puede decir un médico más que un deportista, pero creo que eso ha sido muy importante, claro, y haber hecho, entonces, con peleas aficionados y todo, tengo más de 180 empleas, claro, es una cantidad muy grande, y no me he perdido nunca ante el límite, nunca me tuvieron que ir para el Centro Rín, ni por abandono, ni nada, siempre también, total, y a veces peleamos aquí en Cerrado, se repite aquí en Cerrado. Claro, claro, la peleamos aquí, seguro. Falucho, querido, escúchame, daría la hora para conversar con vos, y realmente es una barbaridad, estamos emocionados de poder tenerte, queremos decirte dos cositas en sí, primero, ¿cuál era tu mayor virtud arriba del ring, y quién considerás que se pareció a vos desde aquel momento para acá, en el boxeo argentino, y por qué? Tu mayor virtud, ¿quién crees que se pareció entre los Mosca y Super Mosca, y por qué? Y ahí le vamos a dar un pequeño cierre, y te comprometemos para más adelante en llamarte otra vez, Falucho. Está bien, está bien, son dos preguntas, mirá, yo hubo la mayor virtud de haber estado entrenado siempre a full, y haber tenido desde el vamos, cuando empecé el boxeo allá por los 12 años, 13 años, haber tenido una buena alimentación y un buen complejo de vitamina y proteína, que realmente me da el médico de Wink Arranco, porque dice que yo me iba a ser campeón joven y me iba a ser joven, y creo que estas cosas me sirvieron un montón, y después lo otro, creo que el cuidado, uno se cuidaba tanto, yo me entrenaba seriamente, pero a su vez también me cuidaba seriamente, porque también que el boxeo no era una cosa más, el boxeo no es un deporte más, el boxeo es una cosa totalmente distinta, y creo, yo creo gente parecida a mí que haya llegado a lograr, es decir, o no que hayan llegado mundialistas, yo creo que hace una mezcla un poco de todo, yo creo que puede haber que bocear, bocear, ve que pelear, por cuerpo, y también lo hacía, y ganaba por nocao, esto es una cosa más importante, esto ustedes lo deben reconocer, pero mundialmente dice, sobre las 18 peleas, hice más del 50% de peleas del límite. Lógico, lógico. Falucho, querido, es realmente un verdadero gusto y un placer comenzar con vos, la verdad, estamos emocionados, y te vamos a comprometer para más adelante también, a sacarte con más tiempo para poder charlar con vos, porque es una verdadera enseñanza, y es un orgullo poder tener en nuestros micrófonos. Te agradecemos en el alma, y nos vamos a ver en otra oportunidad, ¿verdad Falucho? Te agradezco infinitamente, hoy día 28 que se cumple todo esto, te agradezco infinitamente a vos y a la audiencia y al equipo. Gracias. Estoy a la disposición para cuando usted lo quiera, muchas, pero muchísimas gracias, cuando no lo requieran, no hay problema. Un abrazo, Falucho, un abrazo grande, Falucho. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué podemos decir? Sí, qué lujo, entre tantos cuatro de copa que ganan tres peleas y llegan al micrófono. Exactamente, exactamente, esos cuatro de copa que parece que fueron grandes campeones mundiales, cuando lo solicitamos, se hacen las grandes estrellas. Por eso, y acá tuvimos que cortarlo por un tema de tiempo. De tiempo que se nos va, se nos va el tiempo. Claro, que se nos fue por el tema de los problemas técnicos, lo queríamos sacar más tiempo. Lo tuvimos, nos dimos el gusto y lo homenajeamos como se merece, y luego vamos a tener otra oportunidad. Por supuesto, vamos a una tanda. Vamos, querido. Tanda, y ya volvemos.